Comenzamos uniendo el hilo a la tela con un punto bajo. Dejando un espacio de 2 centímetros y medio, entra aquí, y la punta de la tela. Subimos con 3 cadenas de separación. Lazamos el hilo, soltamos un espacio de 1 centímetro, y nos unimos a la tela con un punto alto. Quedándose así. Ahora, subimos con 3 cadenas. Y tomando estos 2 lazos, unimos un punto bajo. Formamos un piquito. Repetimos. Formamos otro piquito. Seguimos así, esta carrera, hasta que hayamos completado 4 piquitos. De esta manera. Llegando aquí. Lazamos el hilo. Y tomando detrás del punto alto de la base. Tejemos 2 puntos altos. Y aquí, en la esquina, unimos un punto bajo, tomando la punta de la tela. De esta manera. Así tenemos nuestro primer dibujo. Para continuar las esquinas. Repetiremos los pasos a partir de estas 3 cadenas que hicimos aquí. De esta manera. Subimos 3 cadenas. Lazamos el hilo. Soltamos un espacio de 1 centímetro. Y nos unimos a la tela con un punto alto. Y tomando estos 2 lazos. Unimos un punto bajo. Formamos un piquito. Repetimos. Y al final. Tendremos un grupo de 4 piquitos. De esta manera. Llegando aquí. Lazamos el hilo. Y tomando detrás del punto alto de la base. Tejemos 2 puntos altos. De esta manera. Ahora. Liberamos un espacio. Y nos unimos a la tela con un punto bajo. Así tejimos nuestros lados. Entonces. Para continuar. Subimos con 3 cadenas de separación. Lazamos el hilo. Soltamos un espacio de 1 centímetro. Y nos unimos a la tela con un punto alto. Subimos con 3 cadenas. Y tejimos los piquitos. A partir de aquí. Repite todos los pasos. De la misma manera que tejimos aquí. Sigue así. Por toda la extensión de su tejido. Dejando un punto bajo. Y 3 cadenas de separación. Entre un dibujo y otro. Y para cerrar. Hemos tejido un dibujo completo hasta aquí. En los 2 puntos altos. Pasamos a este punto bajo con las cadenas. Que tejimos al principio del primer dibujo. Y los unimos con un punto deslizado. De esta manera. Una cadena para finalizar. Ajustamos. Arrematamos. Y está listo nuestro dibujo. Para este proyecto usé hilo de madeja para bordar. Y aguja de 1.50 milímetros.